Hola a todos y bienvenidos a mi canal Mundo Arte Crochet. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestra cuenta de Facebook y TikTok. En este video estaremos hablando de qué es el crochet o ganchillo. El crochet o ganchillo es una técnica para tejer labores con hilo o lana que se utiliza con una aguja corta y específicamente esta debe ser de metal, plástico o madera. La palabra crochet viene del francés antiguo utilizada por primera vez en el siglo XVII. Sus orígenes se especulan que evolucionó a partir de las prácticas tradicionales árabes, sudamericanas o chinas, pero aún no existen evidencias consistentes. Las primeras referencias escritas se remontan al 1812, escritas por Elizabeth Grant. Los primeros patrones publicados aparecieron en una revista alemana llamada Penélope en 1842. Hay arqueólogos que afirman que han encontrado restos de crochet que se remontan al 1800. A lo largo de todo el mundo, el ganchillo se ha convertido en una próspera industria casera a nivel mundial. En la antigüedad en Irlanda y en el norte de Francia, en donde las mujeres y niños se quedaban en la casa y tejían prendas de vestir y mantas para conseguir dinero, sus piezas eran compradas por la emergente clase media. En la actualidad al ganchillo se le considera una artesanía y moda a nivel mundial. Se elaboran muchas piezas más que en la antigüedad. A todos esos amantes del crochet, continuamos con la labor del crochet y enseñemos a las futuras generaciones este arte. En la actualidad ya podemos ver muchas celebridades las cuales utilizan estas prendas de vestir. Espero que les haya gustado este corto video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir con sus amigos nuestros videos y seguirnos en nuestra página de Facebook y TikTok. Hasta la próxima.